El primer operado en nuestro país con esta técnica novedosa ha sido un paciente del Hospital de Guadalajara. Este sistema se aplica en personas con obstrucciones en las arterias. La novedad de esta operación consiste en la inserción de un stent que libera un medicamento de forma continua. Lo que cambia o lo novedoso es que el stent que hemos utilizado lleva un recubrimiento de un fármaco. Ya teníamos un modelo de stent que estaba recubierto de fármaco, pero ese fármaco solo nos duraba activo 60 días. Mientras que el nuevo dispositivo nos permite que la liberación de ese fármaco al torrente sanguíneo sea de una forma prolongada a lo largo de 360 días. La nueva técnica ha sido sometida a un estudio clínico en 14 países. La operación realizada en el Hospital de Guadalajara con este sistema pionero es la primera de nuestro país. Según los estudios realizados, los resultados están siendo muy positivos. El estudio que se ha hecho durante un año tiene la previsión de seguir completando datos en torno a 3 y 5 años para ver qué pasa a más largo plazo. Son unos resultados preliminares muy buenos de que en un año, después de haber puesto el stent, el 96% están permeables, no se han ocluido esos stents. Y son datos preliminares, pero muy buenos. La enfermedad arterial en los miembros inferiores es un trastorno circulatorio producido por la acumulación de colesterol en las arterias. A medida que progresa la enfermedad, el flujo sanguíneo se va obstruyendo y produce dificultad para caminar.